No me imaginen ustedes cuánto, cuánto les agradezco, y lo hago, les repito, en nombre de nuestro bispo. Que hubiera querido estar incluso, hablaba de haberme escrito algo para que yo lo leyera, pero en definitiva, el apuro del viaje, el tener que salir, hizo que me encomendaran muy especialmente que él también está muy, pero muy agradecido por esta iniciativa de la Junta, libremente la libertad que nos da la democracia expresada, de no dejar pasar de largo una ocasión para evocar aquellos momentos inolvidables que ahora, en esta visión, en este que hemos estado contemplando, personalmente, me ha emocionado, obviamente. Y quizás a muchos de ustedes también, con 25 años menos, estar también presente en aquellas manifestaciones, oyendo aquel jingle de Lady Muniz, que tendríamos que volantear más, un pueblo está de fiesta, un pueblo canta, que huelen las palomas de tu palabra. Hermoso. En la música y en el contenido. Cómo nos deben orgullecer a todos los melenses, haberle dado esa bienvenida, que estoy seguro, he oído más de una vez cuando al Papa Juan Pablo le preguntaban de su visita a Uruguay, ¿qué es lo que más recuerda la visita a Uruguay? Él es el hombre, no es un simple decirlo, no, no, lo oí más de una vez. Y no me trate, porque se notaba hasta en su rostro, que se sentía él también, más que protagonista, más que el centro del espectador, el espectador de todo un pueblo que cantaba, de todo un pueblo que lo atendía, de todo un pueblo que lo aplandía. Es así como vuelvo con la feliz ocurrencia de no dejar pasar estos 25 años sin pena gloria, sino con esta gloria y con esta alegría, con este reverdecer de nobleza interior, de luchar por la sociedad.